¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, pues una de las apariciones más vergonzosas que ha hecho Francisco en público se acaba de dar cuando una señora muy feliz le dice que acaba de convertir al catolicismo a dos protestantes, a dos personas y vea lo que le responde Francisco, vea primero lo que le dice la señora y luego la respuesta Padre estoy contenta porque he convertido a estos dos, este viene de tal sitio y este viene de tal otro Francisco le responde, yo me enfadé saben y le dije, tú no has convertido nada, has faltado al respeto a estas personas Lo repito, has faltado al respeto a estas personas, no los has acompañado, has hecho proselitismo y eso no es evangelizar Estaba orgullosa de haber convertido, burlándose de la señora, regañándola, queriéndola dejar en ridículo a esta catequista Una cosa hermanos de vergüenza, un esperpento, Francisco no sabe que fuera de la iglesia católica no hay salvación La señora si lo sabe y por eso convirtió a estas dos personas con la ayuda del Espíritu Santo Pero hermanos les quiero citar, y aquí estoy buscando el archivo Todos los textos hermanos que hablan sobre fuera de la iglesia no hay salvación Y son muchísimos los padres de la iglesia y muchísimos los documentos que hablan sobre esto Y este video lo hago porque hay muchísimas personas, entre ellos un familiar mío también muy querido Que piensa que todas las religiones tienen algo de bueno y tienen algo de salvación Esto hermanos es un error muy muy fuerte La frase latina extraeclesia nula salus significa fuera de la iglesia no hay salvación Extraeclesia nula salus Proviene de los escritos de San Cipriano de Cártago, obispo del siglo III Vean nada más todo lo que vamos a ver en estos momentos que es enseñanza Es magisterio de la Santa Iglesia Católica durante más de dos mil años Hasta que llegamos al Concilio Vaticano II Pero vean la enseñanza bimilenaria Que dice el símbolo Atanasio del siglo V Quienquiera que desesalvarse debe ante todo guardar la fe católica Quien no la observare íntegra e inviolada sin duda Perecerá eternamente Que dice el Papa Inocencio III Con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia No aquella de los herejes Sino la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana Fuera de la cual creemos que no hay salvación Cuarto Concilio de Letrana en 1215 Hay solo una iglesia universal de los fieles Fuera de la cual nadie está a salvo Papa Bonifacio VIII Nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos Que es absolutamente necesario Para la salvación de toda criatura humana El estar sometida al romano pontífice Así como lo estamos nosotros Estamos sometidos a 260 papas verdaderos de la Santa Iglesia Católica No a los infiltrados mazones Concilio de Florencia Bula Cantate Domino De 1442 La iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia Que ninguno de los que están fuera de la iglesia católica No solo los paganos, sino también los judíos O los herejes y sismáticos Pueden alcanzar la vida eterna Sino que irán al fuego eterno Preparados para el diablo y sus ángeles Si antes de la muerte no se han reunido con ella La unidad del cuerpo de la iglesia Que es tan importante Que solo para aquellos que perseveran en ella Los sacramentos de la iglesia Procurarán la salvación Y los ayunos, otras obras de piedad Y los ejercicios de la milicia cristiana Obtendrán la recompensa eterna Nadie por más limosnas y obras de caridad que hiciere Aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo Puede salvarse Si no permaneciere en el seno y unidad De la iglesia católica Papa Pío X Es nuestro deber el recordar a los grandes y pequeños Tal como el Santo Pontificio Gregorio Hizo años atrás La absoluta necesidad nuestra De recurrir a la iglesia Para efectuar nuestra salvación eterna Papa Benedicto XV Ecclesia ad Beatissimi Apostolum Tal es la naturaleza de la fe católica Que no admite más o menos Sino que debe ser sostenida como un todo O rechazarse como un todo Esta es la fe católica Que a menos que un hombre crea con fe y firmemente Él no podrá ser salvado Papa Pío XI De Immortalium Animus Encíclica Por sí sola La iglesia católica mantiene la adoración verdadera Esta es la fuente de verdad Esta es la casa de la fe Esta es el templo de Dios Si cualquier hombre entra no aquí O si cualquier hombre se aleja de ella Él será un extraño a la vida de fe y salvación Es más En esta única iglesia de Cristo No puede haber o permanecer un hombre Que no acepta, reconozca y obedezca La autoridad y la supremacía de Pedro Y la de sus sucesores legítimos Es decir, tenemos que obedecer Todo lo que dijeron Los santos padres Desde Pedro Hasta el Papa Pío XII De 1958 Es donde está el verdadero tesoro de la iglesia católica Y ya para terminar Papa Pío XII Discurso a la Universidad Gregoriana Por mandato divino La intérprete Y la guardiana de las escrituras Y la depositaria de la sagrada tradición Que vive en ella La iglesia por sí sola Es la entrada a la salvación Ella sola por sí misma Y bajo la protección y la guía del Espíritu Santo Es la fuente de la verdad ¿Cuál es la última herejía Y la más espantosa de todas? Pues es muy sencillo La unión de religiones Que está promoviendo Francisco Es la última herejía En la que él se reúne Con los budistas Con los animistas Judíos Con los paganos Con los musulmanes Con la religión que a ustedes se les ocurra Con los adoradores de la Pachamama Que él promueve esta adoración Esto es la última herejía Y esto lleva a la religión Del anticristo El anticristo quiere unir A todas las religiones Y junto con el falso catolicismo Porque el verdadero catolicismo No se une con el budismo Ni con el islam Ni con el judaísmo Lo que está unido ahorita En esos templos que están en Abu Dhabi Es el falso catolicismo Uno tibio Sin dogmas Sin sacramentos Sin principios Sin mandamientos Sin dogmas Hermanos Ese es el falso catolicismo Que cree que todas las religiones Tienen algo de salvación Y tienen algo de luz Esto es una herejía espantosa Ya condenada Por varios santos padres Fíjense nada más Lo que dice el Papa León XIII Al respecto Sobre los que piensan Sobre los que creen Que la unión de religiones O que los protestantes Tienen algo de verdad Papa León XIII La tolerancia La tolerancia Igual de todas las religiones Es lo mismo Que el ateísmo La tolerancia Igual de todas las religiones Es lo mismo Que el ateísmo Nada más Espantoso Que el tolerar A todas Las religiones Hermanos No podemos Salvarnos Si creemos En el judismo En el judaísmo O que con los musulmanes Nos salvaremos Hermanos Esto Es Un error Que proviene De este espíritu Del concilio Vaticano II Si ustedes se fijan Hermanos Los Papas Entre paréntesis Desde Montini Hasta la fecha Hablan Precisamente De un espíritu Del concilio Vaticano II De unión de religiones De unión de fe Y en Lumen Gentium Se ve claramente ahí Como Este documento El ético Dice La iluminación De los budistas La luz De los budistas Nosotros Tenemos el mismo Dios Que los judíos Y que los Musulmanes Esto hermanos Es Una bajeza Decir Que tenemos El mismo Dios Que los judíos Y que los musulmanes ¿Por qué? Porque los judíos No aceptaron A la segunda persona De la Santísima Trinidad Así de fácil Los judíos Rechazaron A nuestro Señor Jesucristo Y quien Y quien No cree En el Hijo De Dios No tiene Vida eterna Dice la palabra De Dios Los musulmanes También Creen que Jesús Fue un profeta Nada más Y no creen Que sea la segunda persona De la Santísima Trinidad ¿Qué van a decir? Los que defienden A la unión de religiones A Francisco Y a sus antecesores Que también hicieron esto No hay defensa Hermanos Solamente hay una fe La católica Solamente hay un bautismo Por el cual Podemos ser salvos Y solamente este bautismo Quita El pecado original El bautismo De la Iglesia Católica Y el perdón De los pecados Solo viene a través De la Santa Iglesia Católica Una cosa es que Seamos infiltrados En estos momentos Por mazones Por enemigos Que han usurpado Incluso El trono de Pedro Y otra cosa Es que La Iglesia Católica Haya perdido Completamente No es un ataque Contra la Iglesia Católica Es decir Que está sufriendo Su pasión No Esto hermanos Está profetizado ¿Y para qué es hermanos? Esto tiene una razón De ser San Pablo lo dice Claramente Al final de los tiempos Muchos de los judíos Muchos Van a ser salvos Cuando la Iglesia Católica Se vea perdida Entonces Nosotros los gentiles Que fallamos Es para que los judíos Sean insertados Otra vez En el olivo Y de esta forma Todo Israel Será salvo Es decir Tanto los católicos Como los judíos Con versos Con versos La Iglesia Católica Tiene que fallar De tal forma Que hasta incluso Parezca perdida Para que se puedan Para que se puedan Insertar los judíos Si no fuera así Este misterio De Dios No podría Alcanzarse Es un gran misterio Que no sabemos Por qué Pero así como El pueblo judío Todo Casi todo Completamente Apostató De la fe Y se hizo Idólatra Pero Dios Dice la palabra De Dios En San Pablo Yo me reservé Dice Dice Dios Padre Siete mil hombres Que no Doblaron su rodilla Ante Baal Pues en estos momentos También Dios está reservando Dentro del pueblo Católico Siete mil hombres Que es una cifra Desde luego No este No matemática Sino que es Una cifra Que puede ser Aún mayor De siete mil No Se reserva siete mil Que no Dobla su rodilla Ante esta unión De religiones Ante la Pachamama Ante el Antiquiristo Y ante estos Papas Mazónicos Que están Proclamando Y están Uniendo A las religiones Para que Para allanarle El camino Al Anticristo Hermanos Pues estamos En contacto Hasta un nuevo video Ave María Purísima Sin pecado Concebida